Oigan, fuera de bromas, estamos haciendo la jungla de manera épica Francisco, muchas gracias, ey! Estamos recuperando collabs Ya solo falta uno, gente, para los 300 Ahora sí solo falta uno para los 300 No, me va a matar eso Un cheto que no me mata, un cheto que no me mata, un cheto que no me mata Un cheto que no me mata, un cheto que no me mata, loco Un cheto que no me mata, un cheto que no me mata a dormir